Mario Margot ¿Se viene uno a enterar de cada cosa? ¿Ahora qué? Sí, ya también No, no me asustes Claudia Matthew Weiner, el creador de Mad Men, pues también es acusado Es acusado por una mujer que se llama Kate Yo me llamó la atención como a ti, porque yo pensaba que era gay Yo lo veía entaconadísimo Seguro, señores, es gay, por eso escribe tan padre la serie Mira, además No, es que además hay una serie de guiños a artistas homosexuales durante toda la serie De pronto, al final de la temporada uno Alguien que está sentado junto a Don Draper en un bar está leyendo un libro de poemas de Frank O'Hara Que Frank O'Hara, pues es un icono gay de la poesía Además de ser un gran poeta Y me acuerdo que eran como tres o cuatro Y decía, mira, todos son gays Y además, cuando te compras los DVDs, sale así con su chaleco Con su chaleco muy anticorricido Bueno, en este capítulo Don Draper Así Después de Juan Gabriel yo puedo creer cualquier preferencia Una mujer que era de Lo acusa de haberla acosado Kate Gordon, así se llama esta mujer Ella empezó como asistente de él Ajá Y luego, como asistente personal de él Después era tan buena ¿Sabes qué? Se me figura un poco como el personaje de Peggy Olson Ajá Que sale ahí Porque primero empezó así como asistente Y luego ya se fue, fue asistente de todos los escritores Del grupo de escritores Y luego escribió con él el último capítulo de la segunda temporada Nada más Matthew Weiner y ella Órale Y ganaron un Emmy por ese capítulo final ¿Es el de Carrusel? No recuerdo, es de la segunda temporada, el final Ok Pero bueno, ganaron un Emmy Ella lo que dice, yo pensé que ese Emmy me iba a servir como trampolín Ella dice que cuando estaban un día, porque escribían en la noche Él le dijo, deberías de quitarte la ropa, ya me lo debes, ¿no? Entonces ella no se quitó la ropa Pero dice que él empezó a notar una actitud de rechazo hacia ella Y que un año después le dijo, pues este, te quedaste corta en tu trabajo Y la despidieron del programa ¿Un año después? Ajá, sí, un tiempo después Y entonces lo que ella dice, todo el mundo me preguntaba Todos los del programa, oye, pero tú tan talentoso O sea, pero ¿por qué te quitaron? Dice, y me la pasé tratando de declarar cosas Pero que no implique, no contar nada Y luego me alejé de Hollywood totalmente Entonces pues dice que sí fue muy malo para ella Mad Men, una serie en la que se habla de cómo una secretaria Es cultural, pero además muy viva Va ascendiendo y va ascendiendo y va ascendiendo Pero para que la hagan socia Se tiene que acostar con un asqueroso cliente O sea, una serie que te cuenta eso Y que te dice que el acoso sexual hacia las mujeres está mal ¿Su creador acosó a una mujer? Dios mío A ver si es que... Y por cierto acaba de sacar una novela Matthew Weiner que se llama Es que siempre se me olvida el título Heather, The Totality O sea, Heather es un nombre de mujer Heather, la totalidad Este... Bueno, y lo que... Y está... Híjole Es un librazo hasta donde voy Hasta donde voy Él es conocido porque todos sus guiones O lo que escribe Lo va dictando Ajá Entonces... Como Mauricio Cleo Entonces él dice O sea, el representante legal de él Lo que dice es que pues a lo mejor Él ya como estaba tomando nota Pues no acepta Y él ya negó ese hecho de que le hubiera dicho Y que aparte hubiera terminado con su carrera Y que la hubieran corrido por eso, ¿no? Que le hubieran dicho que se quedó corta por eso Pero que él escribe en la noche y dicta O sea, y que ellos hablaban Ah, porque también Lo que dice es que escribían, ya sabes Como recontestándose Como diciendo los diálogos Y contestándose un al otro O sea, a lo mejor en un momento le dijo Quítate la ropa y era una parte de la serie No, no Lo sé, pero... Y ahora resulta que Ahora resulta que todos somos idiotas Es un pretexto súper chafa Esto, ¿sabes cómo está pasando? Es muy desconcertante todo esto Cuando en los noventa, por ejemplo Una vez me tocó ir a Nueva York Y en un playbill de un obra de teatro Estaban las fotos de todos los que habían fallecido Que trabajaban en Broadway Por el AIDS, por el SIDA Y eran dieciocho páginas de fotos Bueno, esto parece ahora... Es una epidemia Sí Es decir, pero esto es... Fíjate Vean la serie que ganó todos los Emmys Que es una serie de Hulu Que además se puede encontrar en línea Se llama The Handmaid's Tale Es el mundo como está ahora Las mujeres empujando por sus derechos Este... Los hombres sensibilizándose Pero también lo intolerante tomando terreno En aras de salvar a Estados Unidos De un, digamos, un peligro musulmán Cambia la sociedad Y se convierte en una especie de castas Donde la mujer ha perdido todos los derechos El hombre es el que manda Y hazte cuenta que es un regreso al mediedo Y las mujeres que pueden... Las mujeres que tienen la posibilidad de reproducirse Es decir, que son fértiles Son tomadas como esclavas de los poderosos Es una disertación sobre nuestra sociedad tan contradictoria Y esto parecería el primer peldaño para ir a ese mundo Entiendo, por supuesto son reprobables todos los abusadores Pero, pero, oye Cada día hay dieciocho que señalados Bueno, no, el primer peldaño de eso De regresar como al medievo Es también que no puedes decir ya nada Este, y corre O sea, que por todo uno se ofende Sí, bueno, sí O sea, ya... Ahora sí que... Nunca se ha sabido que unas palabras violen o maten a nadie Bueno Pero incomodan No, no, claro, pero... Hay un libro Pero que ya te dé miedo a ti escribir cualquier cosa Decir cualquier cosa Hay un libro que se llama Kindly Inquisitors O sea, inquisidores amables Este, los nuevos ataques hacia el libre pensamiento Este, y la introducción de este libro Es lo único que he leído Este, te cuenta que en una universidad Un chavo estaba leyendo un libro Y este, y dice que la gente a su alrededor No juzgó el libro por su portada Juzgó la portada En la portada había miembros del Ku Klux Klan Así con sus curuchos El libro era acerca de cómo los estudiantes de Notre Dame Se partieron la madre con el Ku Klux Klan Y se los... O sea, se los super... O sea, un libro positivo Así de los estudiantes de Notre Dame Contra los... O sea, por supuesto que ganan ellos Porque son atletas Sí, 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 claro Ahora sí que es una historia sobre el racismo Sí Pero de ganaron los buenos Ah, pero lo juzgaron La gente vio la portada Y le costó... O sea, ya no pudo estudiar en esa universidad Fue expulsado Lo llevaron a ese nivel Hay una obra de teatro que se llama Oleana Que fue la primera obra de teatro que yo vi en Nueva York Estamos hablando de 1993 Y parece visionaria En Oleana un maestro, una alumna reprueba Y el maestro decide ser buena onda con ella Y darle otro chance de hacer el último examen Y ella lo demanda por haberla... Ah, eso pasa en la primera escena Y en la segunda escena Le pone la mano en el hombro Pero nada más así de No, no, todo va a estar bien Y tú lo ves, la mano en el hombro En la tercera escena Ella le dice que ya se juntó con un grupo de mujeres Y que está acusado de haberla violado De haberla violado La cuarta escena es él poniéndole... Ella se está yendo Ya le arruinó la vida Él es un maestro muy importante en esa universidad Ella se está yendo Siempre con una actitud como de poca cosa Y él todo el tiempo está hablando con su mujer Porque están como remodelando la casa o algo así Y de repente Él era William H. Macy Por cierto Él toma el teléfono y dice Wait, wait, baby Le dice a su esposa Y esta mujer se está yendo Después de haberle arruinado la vida Y le dice Y no le digas a tu esposa, baby Y ahí el tipo estalla Y le pone una golpiza Le pone una santa madriz La mejor golpiza escénica que he visto Es decir, era así como La está matando Estaba increíblemente bien montada Era muy impactante Parece ser una obra futurista Un poco Ni no estoy diciendo que no haya violadores Y que no haya golpeadores Pero también estamos en ese extremo Ahora Por supuesto que hay violadores Y por supuesto que hay asesinos de mujeres Y merecen estar en la cárcel Este Pero también está Pero es importante abrir el diálogo Y empezar a platicar O sea, qué concepto tenemos Hombres y mujeres Si yo no puedo abrir la boca Y decir esto que acabo de decir Estamos perdidos Si no se toman en cuenta Todos los Todas las Este Todos los puntos de vista Todos los puntos de vista Este Y los vas desechando Ok, esto está muy mal De pronto Porque empiezas a decir Ok, la víctima Estaba en un lugar peligroso No A la víctima no se le juzga No, no, no No le estoy juzgando Estaba en un lugar peligroso Vaya Chrissy Hine E insisto Hay violadores Y merecen ser Merecen todo el peso de la ley Pero Chrissy Hine Escribió su autobiografía La cantante de Los Pretenders Y cuenta como la violaron de joven Y asume la responsabilidad Una parte de la responsabilidad Dice Bueno, también iba yo Vestida de tal manera Y estaba en el peor barrio de Londres Creo que era Londres Etcétera Y las feministas se le echaron encima Yo no estoy diciendo que las feministas Tengan o no razón Pero hay que tomar en cuenta todo Y ahorita probablemente ya este Mira en Ya están quemando imágenes mías Este A ver, hay algo importante aquí Pero Pero insisto Sí, sí hay violadores Y sí merecen ser Aquí hemos denunciado mil y un veces En broma En serio Acerca de Cómo la gente En el mundo del espectáculo Sube la escalera de la fama A centones Y para que eso ocurra Hay dos partes ¿Verdad? Sí, pues sí Bueno, y cuántos Y cuántas Han tenido que verdaderamente Hacer de tripas corazón Meterse con tal o cual Ejecutivo o productor Para obtener un papel Muchas veces Obligados Lo hemos dicho Sí Hollywood Es la meca del cine Pero también La meca del horror Porque ahí se maneja Mucho más dinero Que aquí Evidentemente Obviamente esto pasa Claro que pasa Pero El cien por ciento De los acusados Yo no creo que sean culpables Porque también Hay en este mundo Del espectáculo Que lo conozco perfectamente Se guardan récordes Para siempre Las ofensas Quedan grabadas en piedra Y los favores en arena Y es Entonces También es la gran oportunidad Para que te vengues De alguien que te vio mal O que no te dio el papel O que cualquier cosa O que hasta Hasta te lo ofreciste Y te dijo que no Exacto E insisto Exactamente En un mundo real Si queremos llegar al final A que dejen de ocurrir Estas cosas Tan espantosas Como las violaciones Y los feminicidios Hay que tomar en cuenta Todo Todo A ver Que paso Como paso Donde paso Etc Etc Se tiene que tomar en cuenta Todo Todo Y eso no es culpar A la victima No De ninguna manera En Mindhunter De alguna manera El revuelo que causa El investigador del FBI Es un poco esto Porque dice Tienes Hay unos monstruos En la cárcel Pero no sabes Quienes son Entonces El tiene que ir A investigarlos Y genera un horror Porque empiezan a decir Oye tú lo que nos estás diciendo Es que estos sujetos También son humanos Entonces de pronto Tengo yo que verlos Como víctimas Y dice Si pero es que tenemos Que ver todos los escenarios Posibles Como piensan Quienes son En que circunstancias Se dieron Para poder entenderlos Y eso genera Un grave conflicto Porque de pronto Dices Oye Se supone que Este tipo Cometió un acto Espantoso Deleznable Y resulta que Lo estoy viendo Como un sujeto Sumamente inteligente Y hasta brillante Y hay mucho O sea Dicen algo general En Mindhunter Que es Vamos a investigar A estos seres Que son producto De El estado La sociedad Es decir Esto es el resultado De este país O sea Este país Puede generar Estos Estos Terribles seres Exacto La sociedad Como está estructurada Como opera el gobierno Las guerras A las que nos mandan Es decir Todo eso Ha generado La venta de armas Ha generado Que estos Estos monstruos Estén entre nosotros Eso es una de las Deducciones padrísimas De Mindhunter Entonces Pero tiene que meterse ahí Pensar como ellos Y como dices Ver todas las aristas Porque si no No va a entender Que hizo ese tipo O quien es Y la idea De cuestionar esto Precisamente Que ahorita ya Es para prevenir Debe estar Debe estar gente Rasgándose las vestiduras Es para generar cambio Y para prevenir Pero la gente Que se está ahorita Rasgando las vestiduras Por lo que acabamos De decir O por lo que acabo De decir Este Simplemente lo digo Precisamente En aras Claro por supuesto Que yo lo digo Y mágicamente No va a ocurrir Pero en aras De detener Las violaciones Y los feminicidios Tomar en cuenta Todos los factores Todos En fin Vamos a un corte Regresamos a disparar Algo